Hola queridos amigos, esta información la he intuido siempre, pero ahora la confirma el diario de Telegraph y el Servicio Internacional de Rotación de la Tierra con sede en París, quien se ve obligado a ajustar su reloj atómico de alta precisión. Este es un signo más de que el mundo está cambiando. Artículo de opinión. El primer autobús eléctrico sin conductor de Europa ya circula por Málaga. La armada rusa sigue de cerca al cazaminas español Tajo en el Mar Negro. Puerto Rico aspira a convertirse en un nuevo estado de pleno derecho de Estados Unidos. La NASA planea explorar un asteroide que podría colapsar la economía mundial. El 80% de los trabajadores prefiere la oficina al teletrabajo tres días por semana. Bajo recuento de espermatozoides amenaza a la supervivencia de la humanidad. Potentes rayos X revelan diferencias únicas en las neuronas de los esquizofrénicos. Condenada a seis meses de cárcel una agricultora por ceder grano a otro agricultor. Increíble. Comenzamos. 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 Seguen. Comenzamos. 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 CoMomo. En 2460 milisegundos menos que los 86.400 segundos habituales. El planeta se está acelerando y pronto podría ser necesario un salto negativo de segundo para que los relojes atómicos puedan alinearse correctamente con el mundo que está girando y sería la primera vez que se ha eliminado un segundo de los relojes mundiales. Velocidad variable La velocidad de rotación de la Tierra varía constantemente debido al complejo movimiento de su núcleo fundido, según la ciencia oficial. Los océanos y la atmósfera, así como el efecto de los cuerpos celestes como la Luna, también influyen. La fricción de las mareas y el cambio en la distancia entre la Tierra y la Luna hace que haya variaciones diarias en la velocidad de rotación del planeta sobre su eje e incluso la nieve que se acumula en las montañas y que se derrite en el verano puede cambiar la rotación. El 19 de julio de 2020 se registró como el día más corto desde que comenzaron los registros en la década de 1960, después de que se desarrollaran relojes atómicos de alta precisión y se comparara la duración de un día normal con las estrellas fijas del cielo. Según The Telegraph, el día más corto anterior en 2005 fue batido 28 veces en 2020 y se espera que 2021 sea el año más rápido de la historia con el día promedio pasando 0,5 milisegundos más rápido de lo habitual. Aunque sea milisegundos, todo esto influye. Bueno. Mientras que se tardaría cientos de años para que la diferencia se hiciera obvia para la mayoría de la gente, los sistemas modernos de comunicación y navegación por satélite dependen de que el tiempo sea consistente con las posiciones convencionales del Sol, la Luna y las estrellas. La tarea de los científicos y funcionarios del Servicio Internacional de Rotación de la Tierra, con sede en París, es vigilar la rotación del planeta e informar a los países cuando deben añadirse o quitarse segundos de salto con seis meses de antelación. Historia. Entre los antiguos griegos, varios miembros de la escuela pitagórica creían en la rotación de la Tierra más que en la aparente rotación diurna de los cielos. En el siglo XX, perdón, en el siglo X, los astrónomos musulmanes aceptaron que la Tierra gira alrededor de su eje. En el año 499, el astrónomo indio Ariapata escribió que la Tierra esférica gira alrededor de su eje a diario y que el movimiento aparente de las estrellas es un movimiento relativo causado por la rotación de la Tierra. La prueba más celebrada de la rotación de la Tierra es el famoso péndulo de Foucault, construido por primera vez por el físico León Foucault en 1851, que consistía en una esfera de latón llena de plomo suspendida a 67 metros de la parte superior del Panteón de París. Definición. La rotación de la Tierra es uno de los movimientos del planeta que consiste en girar en torno a su propio eje. La Tierra gira de oeste a este, igual que el resto de los planetas del Sistema Solar, con la excepción de Venus. Tomando el polo norte como punto de vista, la Tierra gira en sentido antihorario. Un giro completo en relación a una estrella fija dura 24 horas. La velocidad de rotación de la Tierra es de 1670 kilómetros por hora en el ecuador, disminuyendo este valor conforme nos acercamos a los polos donde el valor es nulo. A lo largo de millones de años, la rotación se ha ralentizado de forma significativa por interacciones gravitatorias con la Luna. Sin embargo, algunos acontecimientos de grandes proporciones, como el terremoto del Océano Índico de 2004, han acelerado la rotación. El movimiento de rotación terrestre ejerce un efecto tridimensional sobre los cuerpos que se mueven en la superficie, en especial los líquidos, es decir, ríos, mares, océanos y lagos, y gaseosos en la atmósfera, como el viento en la superficie, la convección, la subsidencia, etc. Que son nombres técnicos de los meteorólogos. También ejercen ese efecto algunos cuerpos sólidos como el hielo oceánico, fluvial, lacustre o terrestre. Se trata de un efecto inercial tanto en la atmósfera como en la hidrosfera, aguas continentales y marinas. Por ejemplo, vientos, corriente ecuatorial del norte, corriente circumpolar antártica, etc. Esto es una ecuación con muchas variables. Tantas que ni siquiera los computadores más avanzados pueden predecir el clima con exactitud. Forma de la Tierra. Aquí llegamos a un tema polémico, pero no tengo más remedio que pronunciarme lo que yo creo, con todo respeto a lo que otros crean. Desde niño me enseñaron que la Tierra no es una esfera perfecta, sino que está achatada por los polos. Justo la forma de un campo magnético toroidal como un donut o una manzana, que parece ser universal en todos los planetas y en toda la creación. El propio ser humano tiene, el campo magnético del propio ser humano también tiene la forma de un toroide, como el de todos los seres vivos. No creo que la Tierra sea el centro del universo ni que sea plana, porque esas teorías proceden de la Edad Media y me parecen infantiles. De hecho, los creyentes en dichas teorías persiguieron y quemaron a muchos disidentes como Galileo o Giordano Bruno. Un toroide es una superficie de revolución engendrada por una curva cerrada y plana que gira alrededor de una recta fija de su plano y exterior a ella. En geometría, el toroide es la superficie de revolución generada por un polígono o una curva plana cerrada simple que gira alrededor de un eje de rotación con el que no se intercepta. Dado que la Tierra está achatada por los polos y abultada en el Ecuador, la figura geométrica utilizada en geodesia que más se aproxima a la forma de la Tierra es la de un esferoide oblato. Un elipsoide oblato es un esferoide de revolución obtenido por rotación de una elipse alrededor de su eje más corto. Un esferoide que representa la forma de la Tierra u otro cuerpo celeste recibe el nombre de elipsoide de referencia. O sea, que mi opinión es ni pa' ti ni pa' mí. Es decir, ni esférica ni plana, sino toroidal. Abultamiento ecuatorial. Abultamiento ecuatorial y achatamiento polar. La rotación terrestre crea una fuerza centrífuga que tiene su máximo valor en el Ecuador dando como resultado el abombamiento ecuatorial de nuestro planeta. Dicha fuerza centrífuga ha dado origen al abultamiento ecuatorial de todo el planeta incluyendo la parte sólida y además al achatamiento polar. Este achatamiento polar y el abultamiento ecuatorial regulan en ambos casos la dinámica oceánica de las corrientes marinas y la dinámica de la atmósfera. Cuando yo era niño, ahora ya me parece esto absurdo, ¿no? Creía que la Tierra podría girar tan rápido como el tambor de una lavadora automática cuando centrifuga. Con lo cual, en cuyo caso, todos saldríamos despedidos al espacio, incluidas las piedras y los edificios. Pero claro, todo esto es pura fantasía. Pero imagínense que girara tan rápido como el tambor de una lavadora automática. Todo saldría hacia afuera por la fuerza centrífuga. Esto significa que el abultamiento ecuatorial de las aguas marinas y de la atmósfera se añade al abultamiento de la parte sólida de la Tierra. A su vez, las manifestaciones de este abultamiento se han dejado sentir en la menor densidad de los cuerpos en movimiento a lo largo de la línea ecuatorial y gran parte de la zona intertropical. Lo cual afecta a su vez a la dirección inercial de todos los cuerpos en movimiento. Noticias científicas La NASA planea explorar un asteroide que podría colapsar la economía mundial. La misión que buscará estudiar al asteroide Sitche-16, cuyo valor es miles de veces mayor a la economía del mundo, ingresó en la última fase de operaciones. Según informaron los especialistas, la nave espacial y los aparatos de a bordo están por ensamblarse y someterse a las últimas pruebas antes del lanzamiento previsto para agosto de 2022. O sea que, ¿qué es este asteroide? El valor de este asteroide reventaría la economía mundial. Con lo cual, no hacía falta que vinieran los fondos de los chinos. Simplemente con el asteroide se reventaría la economía. Más que el oro de los ancianos chinos, quiero decir. No de los comunistas chinos, que es otra historia. Por ahora, la Agencia Espacial Estadounidense ha planificado, diseñado y construido el cuerpo de la nave espacial Sitche, al igual que su sistema de propulsión solar eléctrico, instrumentos científicos, su computadora de vuelo y sus subsistemas de energía, telecomunicaciones, aviónica y térmicos. La aviónica son los aparatos que llevan los aviones. Aparatos, me refiero, quiero decir, de control y medición. De medición y control, como quieran llamarlo. Para luego ser ensamblado en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA. El famoso Jet Propulsion Laboratory. Por otra parte, la nave inculirá un generador de imágenes multiespectro que podría absorber información sobre la topografía y tendría la posibilidad de analizar los neutrones y rayos gamma procedentes de la superficie para determinar los elementos que componen el asteroide. Chile y China optimizan el radiotelescopio más grande del mundo. ¿Qué están buscando? Investigadores del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile buscan eliminar la interferencia electromagnética de origen humano que contamina los registros astronómicos del famoso radiotelescopio FAST el más grande del mundo y que hoy representa el 99% de los rastreos realizados por este gigante tecnológico ubicado en China. El proyecto es impulsado por investigadores del Observatorio Astronómico Nacional de China donde está ubicado el FAST que significa FAST significa 500 Meter Aperture Spherical Radio Telescope por sus siglas en inglés un gigante que posee una antena esférica de 500 metros de diámetro o sea, medio kilómetro como ya dijimos en otro vídeo y que sustituye al desgraciadamente destruido telescopio de Arecibo en Puerto Rico La ciencia revela que los perros acompañaron a los seres humanos en su migración a Norteamérica Un grupo de científicos ha revelado cuando los perros emigraron a Norteamérica Los restos de perros más antiguos encontrados tanto en el norte como en el sur del continente tienen 10.150 años de antigüedad y demuestran que los caninos ya estaban con los seres humanos cuando colonizaron la región hace 16.000 años Estaban y están ahora, claro Perdón Científicos descubren vida a mil metros bajo el cielo ártico El descubrimiento accidental de lo que parecen ser esponjas en el agua negra como la boca del lobo debajo de aproximadamente mil metros de hielo en la Antártida solo generó más preguntas lo que desconcertó aún más a los biólogos Y yo añado que los biólogos se quedarán aún más desconcertados y confusos cuando la exploración espacial demuestre que la vida puede sobrevivir en las circunstancias más extrañas e increíbles Claro, a nivel microbiano a nivel ya más complejo como los animales y especialmente los mamíferos ya necesitan un entorno más rico para poder sobrevivir lógicamente, pero a nivel microbiano es increíble Es como los extremófilos del río Tinto en Huelva donde los científicos descubrieron que en un agua altamente contaminada sobreviven en condiciones extremas por eso se llaman extremófilos una especie de bacterias en un agua que mataría al resto de las bacterias Por lo tanto, la capacidad de adaptación de la vida es increíble La ciencia no lo abarca actualmente solamente conoce un poquito El primer autobús eléctrico sin conductor de Europa ya circula por Málaga Durante estos días puede verse por las calles de Málaga el primer autobús eléctrico sin conductor de toda Europa Es un proyecto piloto que estará en marcha hasta el próximo 15 de marzo De momento, circula supervisado por un profesional Su no conductor, entre comillas lleva 35 años al volante Ahora apenas lo toca Pero yo no me fiaría de subirme No vaya que se estrope el ordenador del autobús y el autobús empieza a hacer locuras No me fiaría del... Todavía... Todavía está la tecnología un poquito verde No me fiaría en subirme ni a un autobús eléctrico Perdón, ni a un autobús... Eh... Sin piloto Ni a un coche sin piloto No vaya que se estrope el ordenador y se estrelle contra... No se sabe dónde O atropelle y no se sabe lo qué Porque la tecnología todavía está verde Política Biden ordena un bombardeo en Siria contra las milicias proiraníes El Departamento de Defensa estadounidense ha informado que este jueves llevó a cabo un ataque aéreo en el este de Siria contra objetivos de la milicia respaldada por Irán en respuesta a una serie de recientes acciones contra instalaciones estadounidenses en Irak O sea La paz no termina de llegar a Oriente Medio Misterioso avión fantasma descubierto en la base estadounidense de Somalia insinúa operaciones clandestinas en marcha Washington ha afirmado haber retirado totalmente sus fuerzas militares de Somalia Pero las imágenes recientes del tipo de aviones privados de pasajeros muy modificados utilizados por contratistas civiles apuntan a operaciones en marcha de naturaleza más secreta en la nación de África Occidental Ya saben que las operaciones secretas se suelen hacer a través de contratistas civiles para no dejar huella del ejército oficial Informe de amnistía narra matanza en la región etíope de Tigray Esto es una confirmación del vídeo que ya publiqué sobre la guerra por el arca de la alianza en Axum donde está la iglesia de Santa María de Sion no está guardada en dicha iglesia por un guardián y nadie la puede ver excepto el guardián y además los guardianes suelen suelen morir pronto los monjes custodios suelen morir pronto debido a las radiaciones que emite este misterioso instrumento o artefacto del que sabemos muy poco Informe de amnistía narra matanza en la región No, esto ya lo he dicho Estaba leyendo lo mismo La Armada rusa sigue de cerca alcazaminas español Tajo en el Mar Negro No, no lo he dicho lo anterior Perdón Solamente dijo el titular Repito Informe de amnistía narra matanza en la región etíope de Tigray Soldados de Eritrea mataron sistemáticamente a varios cientos de personas la mayoría hombres en una masacre perpetrada a finales de noviembre en la ciudad etíope de Axum Señaló amnistía internacional en un informe publicado el viernes reconociendo oficialmente que dicha matanza se produjo desgraciadamente de la que ya informé en otro vídeo y que fue por el control del arca de la alianza La Armada rusa sigue de cerca alcazaminas español Tajo en el Mar Negro La flota rusa sigue los movimientos delcazaminas de la Armada Española Tajo que se adentró en aguas del Mar Negro Informó el Centro de Control de Defensa Nacional Según la nota castrense recogida por la agencia Interfax La flota rusa del Mar Negro sigue de cerca al Tajo y al también dragaminas y griego Evropi Lo que nos faltaba estar enfrentados con los rusos ahora Lo que nos faltaba a los españoles quiero decir porque en este momento no hay ningún litigio con los rusos Puerto Rico Nuevo Estado de Estados Unidos No En interrogaciones Esto va en interrogaciones Puerto Rico Nuevo Estado de Estados Unidos Perdón mi torpeza pero esto es cuando esto ocurre cuando se trata de ser espontáneo y se trata de meter comentarios personales que la espontaneidad reduce un poquito la precisión pero solamente un poquito Seguimos hablando de Puerto Rico de los hermanos de Puerto Rico Hay territorios que se encuentran bajo la jurisdicción del gobierno en Washington pero que carecen de representación en el Congreso Sin embargo nuevos escaños podrían cambiar la configuración de poder Quizás el ejemplo más emblemático de un territorio que desde hace mucho tiempo aspira a obtener el estatus de un estado de Estados Unidos es Puerto Rico Actualmente esta isla caribeña añado el calificativo de bella porque es bellísima tiene el estatus de estado asociado estado libre asociado en otras palabras un territorio no incorporado que al mismo tiempo se encuentra bajo la jurisdicción del gobierno estadounidense Los puertorriqueños no tienen derecho a votar en las presidenciales de Estados Unidos ni tienen una representación propia en el Congreso estadounidense Los puertorriqueños no parecen estar contentos con el estatus actual de la isla Este territorio pertenece a Estados Unidos pero oficialmente no es parte de él La población de Puerto Rico votó en un referéndum en julio de 2017 y optó por el futuro de su isla como un estado de Estados Unidos de pleno derecho La almendra sostén económico de las familias de la Amazonía boliviana Entre diciembre y marzo miles de manos indígenas campesinas se dedican a recolectar toneladas de este fruto seco que en un 98% se exporta a Europa y a Estados Unidos Se calcula que Bolivia genera entre el 50 y el 70% de su producción mundial Tengo que decir que las almendras están muy ricas y son altamente saludables Por lo tanto aconsejo a todo el mundo que consuma almendras y de paso ayudan a los hermanos bolivianos China E-mails filtrados confirman que la ONU dio nombres de disidentes al PCC Correos electrónicos filtrados demuestran que contrariamente a la negativa de las Naciones Unidas los funcionarios de derechos humanos de la ONU de hecho dieron nombres de los disidentes chinos al régimen comunista en Pekín antes de que estos activistas testificaran en Ginebra contra los abusos del partido comunista chino Increíble Los funcionarios encargados de defender los derechos humanos dan el chivatazo de los disidentes para que los castiguen Esto es increíble la corrupción que hay No lo puedo creer que sean tan malos Xi Jinping declara la victoria sobre la pobreza extrema en China El presidente Xi Jinping se congratula de que su país logró que 770 millones de personas en zonas rurales se libraran de esa condición desde finales de los años 70 El presidente de China Xi Jinping resaltó los logros de su país este 25 de febrero y destacó que las autoridades chinas obtuvieron la victoria completa sobre la pobreza absoluta Un progreso que calificó como milagro entre comillas que pasará a la historia informa la agencia Xinhua Y yo digo eso de acabar con la pobreza me parece perfecto pero donde quedó la libertad aparte de que la pobreza extrema pero la mayoría son pobres aunque no sean extremos son pobres porque son esclavos y no tienen libertad graban a un norcoreano que nadó unas 6 horas con un traje de buceo y atletas para huir a Corea del Sur En el vídeo se ve cómo pasó cerca de una señal de tráfico mientras cruzaba la zona desmilitarizada de la frontera intercoreana Esta semana se difundió un vídeo que muestra un norcoreano huyendo al país vecino El pasado 16 de febrero el desertor nadó con un traje de buceo y aletas se arrastró por un túnel y accedió a la zona fronteriza fuertemente protegida durante unas horas antes de que fuera detenido Por eso a los que tengan ideología comunista que es respetable como todas las ideologías le aconsejo que emigren al país al paraíso de los trabajadores que es Corea del Norte allí conocerán de primera mano lo que es el comunismo No les deseo ningún mal porque todas las ideologías me parecen respetables como persona que respeta la democracia pero el problema el problema es cuando las ideologías no te respetan a ti ese es el problema Economía El 80% de los trabajadores prefiere la oficina al teletrabajo al menos tres días por semana El 80% de los trabajadores quieren que la oficina sea su principal lugar de trabajo al menos tres días por la semana cuando acabe la actual crisis sanitaria según el estudio español un año de teletrabajo elaborado por CBRE Los bancos sopesan el trabajo desde casa Los bancos encantados solo quieren quitarse gente encima claro Mientras la industria financiera se prepara para la vida después de la crisis sanitaria los bancos comerciales están moviendo rápidamente para aprovechar el trabajo desde casa con el fin de reducir costos a costa de reducir los ingresos de la gente de los trabajadores claro Mientras que los bancos de inversión están ansiosos por que los operadores y asesores regresen a la oficina menos mal Las acciones de GameStop vuelven a dispararse y obtienen un valor del 100% El torbellino de GameStop en enero causó una de las mayores perturbaciones en Wall Street desde el colapso de los mercados que presagiaba la crisis financiera de 2008-2009 Las acciones de GameStop subieron casi un 104% el miércoles y más del 60% en las operaciones previas al mercado el jueves Talgo pierde 17,4 millones de euros en 2020 Talgo perdió esta cantidad frente al resultado positivo de 38,4 millones registrado en el ejercicio precedente como consecuencia de las disrupciones causadas por la crisis sanitaria Lamento que Talgo pierda dinero porque es la tecnología ferroviaria de Talgo es excelente es una empresa española que ha tenido éxito en todo el mundo y es digna de admiración en cuanto a su tecnología aunque bien es verdad que es que los billetes son un poco caros poco por no decir mucho claro telefónica gana un 38,5% más que en 2020 hasta 1582 millones de euros en un año marcado por la crisis sanitaria las cifras del ejercicio de 2020 comparadas con las de 2019 cuando la operadora registró un año de fuertes caídas en su beneficio que se desplomó un 65,7% por el plan de bajas de la empresa en pleno proceso de transformación tecnología Siento alargar el vídeo pero es que las noticias lo exigen la actualidad lo exige Microsoft Intel y Adobe se unen para censurar una cohorte de las corporaciones tecnológicas más poderosas del mundo está trabajando en un proyecto que apunta a silenciar para siempre las voces opuestas en internet Microsoft Intel BBC y Adobe junto con los menos conocidos True Epic y ARM han unido fuerzas para desarrollar nuevas herramientas de censura como el mundo nunca ha visto y digo yo ¿dónde quedan los la declaración universal ¿dónde queda para estas empresas tecnológicas que quieren censurar opiniones discordantes la declaración universal de los derechos humanos de las naciones unidas no existen esclavos de la inteligencia artificial el universo de la ciencia ficción nos presenta lapsis el primer largometraje del estadounidense Noah Hatton que nos deja boquiabiertos viendo cómo nos convertimos en esclavos de la inteligencia artificial en un mundo deshumanizado en donde la llamada economía colaborativa acaba por meternos en un bucle de trabajos precarios esto es lo que quieren en la agenda 2030 agricultura condenada a seis meses de cárcel una agricultora por ceder grano a otro agricultor para sembrar trigo esto es increíble una agricultora ha sido condenada a seis meses de prisión en sentencia firme por ceder a otro agricultor grano para la siembra de la variedad de trigo blando la sentencia dictada por el juzgado de lo penal número uno de Ávila considera aprobado que la condenada cedió una variedad de trigo blando verdún lo que a su juicio supone un delito contra la propiedad industrial la humanidad lleva millones de años plantando sus propias semillas sin que los metan en la cárcel por ello un arbusto ayuda a limpiar la contaminación de las carreteras es un tipo de arbusto con el nombre científico de cotoneaster franchetti el mejor limpiador de atmósfera que se conoce el problema es que este arbusto no es una especie nativa de Europa sino del sudoeste de China se utiliza como planta ornamental desde hace bastante tiempo y ya se conocen casos de naturalización de la especie lo que puede generar problemas esta es una gran una gran mujer una gran señora la doctora bandana shiva critica bill gates mark zuckerberg y monsanto la física activista medioambiental y autora de renombre doctora bandana shiva ha denunciado un impulso agresivo hacia soluciones falsas de granjas administradas a través de inteligencia artificial y algoritmos predictivos agricultura de precisión alimentos falsos como carne cultivada en laboratorio aceites producidos sintéticamente y leche materna polinizadores de robots o sea robots polinizadores al revés bueno no es que se polinizan es que lo he dicho al revés no es que se polinizan los robots es que los robots polinizan a las plantas biofortificación impulsos genéticos para más avanzados formas de omg y secuenciación digital de información genética de la agrodiversidad qué horror en los últimos 30 años la investigación de navdan de navdanya sobre la agricultura agroecológica basada en la biodiversidad ha demostrado cómo la agroecología puede aumentar la nutrición y la salud así como los ingresos de los agricultores al tiempo que rejuvenece el suelo el agua y la biodiversidad y mejora la resiliencia climática la doctora es pionera en el movimiento de conservación y libertad de semillas que comenzó como respuesta a la crisis de erosión de la biodiversidad agrícola y la introducción de organismos genéticamente modificados y patentes de semillas a través de derechos de propiedad intelectual yo no puedo criticar del todo este tipo de agricultura porque en mi tierra ha dado de comer a mucha gente pero hay que tener cuidado con todo lo artificial y fomentar lo que es la agricultura biológica me estoy hablando estoy hablando de lo que ha dado de comer a mucha gente y ha aumentado la riqueza de la zona son los invernaderos sus libros y artículos de esta doctora documentan la toma de posesión de semillas y las acciones inmorales y poco éticas de las grandes corporaciones como Monsanto en la India y en todo el mundo que por cierto Monsanto no tiene nada de santo cuando la agricultura orgánica ha demostrado ser la mejor manera de alimentar el mundo porque las corporaciones gigantes insisten en hacerse cargo y hacer las cosas a su manera ¿por qué tienen tanta influencia sobre la política gubernamental? me pregunto yo salud el bajo recuento de espermatozoides amenaza a la supervivencia humana la disminución del conteo de espermatozoides en la población masculina y los cambios en el desarrollo sexual ponen en riesgo la supervivencia de la humanidad advierte una destacada epidemióloga potentes rayos X revelan diferencias únicas en las neuronas de los esquizofrénicos un grupo de científicos descubrió evidencia de que las neuronas de los pacientes con esquizofrenia podrían tener diferencias únicas en cuanto a su grosor y curvatura este hallazgo producto de la observación de las características de las células cerebrales en una escala nanométrica incluso podría explicar algunos síntomas de esta enfermedad negociaciones agresivas varios países americanos han experimentado tácticas de negociación extremadamente agresivas por parte del gigante farmacéutico estadounidense Cypher que ha exigido como garantía inmunidad total frente a cualquier reclamación civil y activos estatales dudas éticas sobre el certificado de inoculación el interés entre los jefes de estado y gobierno de europa por tener en verano un certificado de inoculación aumentó este jueves durante la cumbre que celebraron telemáticamente aunque aún persisten las dudas sobre el uso exacto que se le debe dar al documento para no crear privilegios a la hora de viajar para las personas que se hayan inyectado descuartizado el líder de una secta satánica que asesinó a varios jóvenes en ecuador estaba condenado por encabezar una secta llamada uñas negras que llevó a cabo varios asesinatos y rituales satánicos en los que descuartizaba a sus víctimas Fidel Andrés Palomino Alaus alias Fito permanecía en la prisión de Turi Cuenca desde hacía nueve años Fito falleció en la cárcel descuartizado el mismo método que él mismo utilizó años atrás para matar a varios jóvenes en 2012 no es no es correcto pero como dice el refrán donde las dan las toman recuerdo el mes amor y luz aquí llegamos al epílogo del artículo amor y luz recuerdo el mensaje de una playa de Ana no se puede ser solo amor y luz porque te acaban comiendo sean amables y amorosos con todos pero carguen una espada bien afilada por si acaso también recuerdo el mensaje del gran y noble abogado español José Ortega que he visto hoy mismo entre comillas yo soy buena persona afable amoroso y cariñoso pero cuando veo una injusticia se me afila el colmillo y me da una mala hostia del copón y cuidadito conmigo cierra comillas esta intolerancia ante la injusticia y la defensa del débil frente a los abusos del fuerte es muy típica del noble pueblo hispano como se evidencia en Don Quijote de la Mancha y esa nobleza es algo que nos honra a todos los que tenemos genética ibérica incluidos nuestros hermanos de América pero hay que controlar la indignación por el raciocinio y no dejarse arrastrar por la locura como Don Quijote de la Mancha sean inocentes como palomas pero astutos como serpientes como dijo el maestro para defendernos en este mundo tenebroso donde el pez grande se come al chico sin mediar explicaciones pero al final este mundo tenebroso será iluminado a pesar de todos los esfuerzos de la oscuridad para impedirlo alguien me habló de eliminar las fronteras entre países eso se hará cuando la humanidad haya ascendido porque si se hiciera ahora mismo los países poderosos se comerían a los débiles igual que los peces cosa que ya ocurre pero no tan descarada esto es todo por el momento muchísimas gracias 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 Gracias.